La senadora de Morena, Marta Lucía Micher Camarena, alzó la voz en el Senado para exigir justicia para las cuatro jóvenes atropelladas y asesinadas en el municipio de Cuerámaro. Además, exhortó a la inmediata liberación de las 17 personas detenidas por manifestarse en contra de la impunidad de este caso. Están acusadas de terrorismo las personas que están defendiendo el acceso a la justicia de un crimen como el cometido en Cuerámaro. Las madres y padres han exigido la liberación de estos jóvenes y justicia para sus hijas, pero hasta hoy no pasa nada en Guanajuato. Se han sentado con el subsecretario de gobierno, se han tenido reuniones y no les atienden. Y siguen en la cárcel 17 personas acusadas de terrorismo en Cuerámaro cuando el delincuente está suelto, cuando el director de la escuela, que es el padre, parece ser que ya no está en donde debía de estar y se teme la desaparición o la huida de esta persona del lugar de los hechos. Yo simple y sencillamente exijo justicia.